Con respecto al tren de aterrizaje y ruedas que se han encontrado, corresponden a esa rueda, la que está más abajo, corresponde a una rueda del tren de nariz, pero que va de repuesto dentro de la aeronave. Este elemento que se encontró es parte del sistema de cargillo combustible de la aeronave y va en un costado del fuselaje. Por eso ha sido importante hacer este levantamiento y tener la certeza de que los elementos que me he ido encontrando pertenezcan realmente a la aeronave. Ustedes saben que en el mar hay otros elementos que están flotando y que no pertenecen a esta aeronave. También algunos pedazos de tela, como pueden ver ahí, pero que corresponden a la cubierta interior de la aeronave.